Reclaman impuestos para los superricos más contaminantes. Varias ONG han protestado frente al Parlamento Europeo contra la desigualdad en Europa con un jet inflable como símbolo del lujoso estilo de vida de algunos de los dueños de grandes fortunas. Según la ONG contra la pobreza Oxfam, los gobiernos europeos pierden casi 300.000 millones de euros en ingresos fiscales cada año. Unos 33 millones de euros perdidos por hora por no imponer impuestos más altos a las grandes fortunas. Una de las razones explican por la que la brecha entre los superricos y la gente corriente de Europa se amplía cada año. Los más ricos son también los mayores contaminadores de Europa. Un análisis de Oxfam explica que una sola persona de ese 1% ultra rico emite una media de 14 veces más de carbono que una persona de renta media. Las ONG piden a la UE que introduzca un impuesto de Europa. sobre el patrimonio, que establezca un nivel mínimo de tributación sobre las ganancias de capital y que tasa e impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas.